Y dice, tras las acusaciones de Luis Ventura, ahora Sandra Borghi apuntó contra Dalma y Janina. También habló de Sandra Borghi. En este descargo la llamamos a Sandra para que conteste, pero justo está volviendo de sus vacaciones y no podía hoy, así que seguramente hablaremos más adelante. Dice, después de leer este título y esta nota, se me dispararon un montón de preguntas. Una es esta. Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quién es el culpable de la decisión que yo tomé por no aguantar más el hostigamiento constante? Y se responde, nadie, ¿no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada. Lo primero que se les viene a la mente, lo sueltan y después les da igual, porque es, entre comillas, su trabajo. Y si después se demuestra lo contrario, da igual. Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no. Que soy fuerte, que me doblan sus dedos acusadores, pero no me tiran. El tiempo les va a demostrar cómo fueron las cosas. Confío y sobre todo confío en mi papá, que desde arriba me cuida 24-7. Sigan hablando, mientras tanto yo sigo con mis sesiones de terapia para acomodarme. Agradezco que tengo la posibilidad de tener a alguien que me sostiene, pero no todos tienen ese mismo apoyo. Y pienso que si yo no tendría un hijo, los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos, mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida se dio vuelta, ya me hubiese suicidado. Así de fuerte y de duro es lo que dice.